Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan un tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera, pues mencionarlo, el reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Y no solo durante el periodo de Salinas, luego con el FOAPROA, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública. Silencio, desde luego silencio en los dos sexenios de corrupción del PAN. Cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel, Yañez, Oceanografía, con Fox y con Calderón, le entregaron contratos como de alrededor de dos mil o tres mil millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el Reforma apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron? Cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, otorgaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, engañando de que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas. No se construyeron las termoeléctricas, pero se contrató el gas. ¿Y saben? Tenemos un excedente de gas por esos contratos del 40% de lo que necesita México. Y se tiene que pagar, aunque no se utiliza. Ahora, acabamos de dar la instrucción de revenderlo a menor precio para no perder tanto como suscribieron estos contratos. De manera completamente ilegal, tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto. ¿Qué dijo el Reforma sobre esto? A ver, en honor a la verdad, se sabía, casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, nada más, de mala fe, de que es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son los conservadores. Les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa, y esa cosa es la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar, a manos llenas, y ahora no pueden, ni podrán. Ayer hablaba yo de cómo se agrupan todo el bloque conservador, que son muy corruptos. Ese es otro distintivo del conservadurismo. Uno es la hipocresía y el otro distintivo es la corrupción. Están hambrientos de dinero y no tienen llenadera. Y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Bueno, hablaba yo de cómo están aliados para seguir manteniendo privilegios y contratos que benefician a una minoría y que perjudican a la mayoría de los mexicanos en el caso de la reforma eléctrica. Un nombre íntegro, honesto, con ética, con moral, y diría verdaderamente cristiano, no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro. Sí, arreglaron ellos porque eran los dueños de México y ajustaron el marco legal a sus intereses porque los legisladores estaban a sus servicios, modificaron la Constitución como quisieron para saquear, para robar. Legalmente pueden ellos gozar de privilegios, pero ya hay una realidad distinta. ¿Qué no pueden ellos aceptar de que aunque por ley existan esos contratos, si a la vista de todos, de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, están robando, están saqueando, ¿qué no pueden actuar con decencia? Quiere decir, hay una nueva realidad esos son contratos abusivos en donde yo pago que soy empresario, que soy comerciante de grandes vuelos, pago menos por la luz que una familia de clase media o que una familia pobre y eso es una injusticia. Para Noreste.net reportó José Sobrevilla. Sobrevilla.com Gracias por ver el video.